En este vídeo vamos a hablar de todo lo que necesitáis conocer sobre la leucemia en los gatos, pero como habéis visto en el título, me voy a centrar más en los síntomas de la enfermedad, para que cuando los veáis empecéis a entender que el animal puede estar padeciendo esta grave enfermedad y por lo tanto podamos actuar un poquito antes, ¿de acuerdo? Pues no me rollo más, y aquí os lo cuento. ¿Qué es la leucemia felina? Pues la leucemia felina, aunque pueda pareceros raro, es una enfermedad vírica. Uno cuando habla de leucemia piensa más en un cáncer. De hecho, la leucemia felina va a evolucionar con el tiempo, a paso de los meses o años, a la aparición de un cáncer. Pero de entrada es una enfermedad provocada por un virus de la familia de los retrovirus. Yo siempre pongo la misma comparación, porque a la gente le extraña que sea un virus el que provoca una leucemia. Viene a ser parecido, y para que entendáis la importancia de esta enfermedad, al VIH humano. El VIH es un virus que ataca al sistema inmune, lo mismo que hace el virus de la leucemia felina, y que el paciente, ya sea humano o ya sea un gato, pues baja las defensas. Y al no tener las defensas en condiciones, los síntomas que nos van a dar los gatos afectados de leucemia, al igual que las personas afectadas de VIH, son muy dispares. Una persona afectada de VIH puede coger desde una tuberculosis a una infección de piel, hasta incluso una leishmaniosis, ¿me entendéis? Y en el gato va a pasar igual, pero un poquito distinto. ¿Qué es lo que vais a ver en un gato? ¿Qué sintomatología nos va a dar un gato con leucemia felina? Pues va a ser, de entrada, un gato muy letárgico. ¿Por qué? Porque tiene fiebre, está recogido, muy encogido sobre sí mismo, duerme más horas, el animal no reacciona, no juega, no interacciona con otros gatos ni con el propietario. El pelaje lo tiene en muy mal aspecto, veis que tiene una importante pérdida de apetito, con lo cual al mismo tiempo el animal pierde mucho peso, se quedan muy delgaditos, muy miojutos, casi caquépticos. Además, todo esto se acompaña con una importante sintomatología gastrointestinal, sobre todo vais a ver diarrea, es muy común, igual que en una persona con un VIH. Y además, en otros gatos, para dificultar más todavía el diagnóstico, pues en vez de dar diarrea, lo que vemos son problemas respiratorios. Es decir, que como veis los síntomas, pues va a depender de cada gato, de cada casa, y no van a haber casi que dos gatos iguales en cuanto a los síntomas. Yo siempre recomiendo que se haga un test rápido. Un test rápido te saca de dudas en 10 minutos. Es un test, unas plaquitas de IDEX que se hacen en la clínica, que no son caras, otra cosa es lo que cobren por ahí los demás, pero esto no cuesta prácticamente nada, se hace rápido y sabes ya que es lo que te tienes que enfrentar. Calma, porque esta enfermedad jamás se transmite del gato al humano. No porque hablemos de leucemia de gatos penséis que puede transmitir la leucemia en humanos. La leucemia en humanos es de una forma y en este caso es otra cosa que no tiene nada que ver. Una cosa es un virus en el caso del gato y en el caso de los humanos, la leucemia no deja más que ser un cáncer de células blancas, de serie blanca. Por lo cual, calma, tranquilidad, se llaman casi que igual, pero no tienen nada que ver. Y en cuanto al tratamiento, pues, ¿qué queréis que os diga? Lo mejor siempre es un tratamiento preventivo que es la vacunación, pero claro, si ya tenéis estos síntomas, quiere decir que el animal no ha sido vacunado. Es una enfermedad que se puede contagiar con bastante facilidad por contacto entre gatos, sobre todo a través de pequeñas heridas, secreciones y demás. Y que vemos que está en ascenso porque no está habiendo un control efectivo de las colonias felinas en calle. Aquí simplemente se cogen a los gatos, esterilizan y los vuelven a meter en la colonia, con lo cual los problemas se eternizan. Y claro, encima, cuando esto lo criticas, pues, te conviertes en un veterinario facha. Bueno, ya sabéis lo que os he dicho en varios vídeos, que yo cada vez identifico más la palabra o expresión facha como sinónimo de persona cuerda o lúcida. Y bueno, pues, dejando eso de lado, el tratamiento va a ser en función de lo que nos veamos. Si vemos que el gato tiene una sintomatología gastrointestinal, pues, cambiaremos la alimentación, daremos protectores gástricos, homeoprazol y demás, daremos un antibiótico para evitar la proliferación de bacterias intestinales, y lo mismo si lo que el animal nos manifiesta es una sintomatología respiratoria. En este caso, recurriremos, pues, a un antibiótico para el área respiratoria, como puede ser una doxicilina o una moxicilina, y ir apagando fogos. Hijos míos, es lo que hay, es que no hay otra cosa. Ya me gustaría a mí deciros que hay un retroviral que, en las primeras fases de la enfermedad, pues, esto lo cura. Es cierto, y esto lo habréis oído por ahí, que la enfermedad tiene varias fases. Hay una primera fase virémica, donde el animal lo veis con mucha fiebre, muy apagado, muy aletargado, y luego puede haber lo que denominamos una fase asintomática, donde el animal es portador de la enfermedad, pero no la manifiesta. Pero tarde o temprano se vuelve a la tercera fase, la fase ya de manifestación de síntomas, con todo lo que os he comentado. Puede tener desde una infección de piel, una infección respiratoria, unas diarreas, que no come, que pierde peso, en definitiva, un jaleo. Lo siento mucho, pero la misión, en este caso, el veterinario y vuestras como propietario, es intentar alargar lo máximo posible la vida del animal, evitando todo tipo de infección secundaria. Y evitando todo eso, pues, retrasaremos un poquito la evolución normal de este proceso, que es hacia la aparición de un cáncer de sangre, un cáncer de, sobre todo, línea blanca. Y poco más, nos puede dar mejores noticias. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.